¡Suscríbete al canal! Para evitar errores y confusiones a la hora de escribir, es conveniente recordar que la expresión hay proviene del verbo haber y que, por lo tanto, se escribe como éste, con h al principio. ¿Y ahí? La palabra ahí es un adverbio de lugar, es decir, una palabra que indica que algo está en ese lugar. Se escribe con h en la mitad y con la i latina al final. ¡Ay! Por último, la interjección hay no lleva h, pero sí y. Interjección quiere decir que es una exclamación que expresa una emoción, en este caso, dolor o sobresalto. La interjección hay también sirve para representar un suspiro.